Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Vamos a recibir a uno que es un psicólogo de las redes. ¿Cómo? Quiero preguntarle porque creo que le ha traído problemas eso. Está con nosotros Ángel Luis Acosta. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, un honor, un placer estar con usted aquí. Pero mira, es verdad porque yo me puse a ver con unos cuantos videos y él manda unos consejos muy importantes para la familia, pareja, gente que trabaja. Sin embargo, que yo sepa que tú no eres psicólogo, pero tú eres como un psicólogo urbano. Un psicólogo urbano. Bueno, mi contenido ha tomado ese concepto o la gente lo ha tomado por ahí realmente a pesar de que yo hago diferentes tipos de contenido para las redes sociales. Pero tú sabes que la gente siempre se identifica con uno en específico y ese es el que más ha tomado notoriedad en las redes. Pero tú eres muy joven, ¿de dónde tú sacas esos consejos? Eh, bueno, es la pega, es la pega. Es la pega, es la pega. Es reto joven, pero son 32. ¡No, yo no soy joven! ¡Eres tú un bebé! Y muchas vivencias. Tú me llevas un par de añitos, pero tú eres un bebé. No, no, pero tengo mis vivencias. Por ejemplo, consejos para la mujer soltera. Exacto. Para la jamona. No, no, que yo no soy tan bueno dando consejos. De manera improvisada. Improvisada, pero alguno que tú hayas dado. Exacto. Acuérdate de alguno. Por ejemplo, el último que tú dices, diga el último que tú dices. Te puedo decir uno de los que yo tengo Que se han destacado Ahora te hace un mensaje bíblico Por la mañana que papá Dios no es pariguayo Él sabe cuando tu corazón está lleno de maldad Yo soy fiel creyente de que el que Comparte nunca le va a faltar Seguimos avanzando con el silencio a todo volumen Y el que se levantó negativo que vuelve y se acuete Esos son más o menos los mensajes Con los que la gente dice En la red, tú sabes Esos mensajes de positivismo Yo también he visto como consejos específicos Por una situación específica Eso es que por ejemplo los muchachos te mandan DM Mira tengo tal situación Se me da el caso realmente Se me da el caso que me escriben muchos DM y gente pidiendo consejos Porque como ustedes dicen la gente me ha percibido Como un psicólogo urbano Yo te he escuchado De verdad Yo he visto la mayoría de los mensajes tuyos Constantemente Y yo siento y me pregunto de ti Como tú basas muchos mensajes Vinculado o no A la palabra de Dios Yo te pregunto ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿O tú eres un falso profeta? No, no, no Un enganchado de evangélico Intenta utilizar la palabra Como un medio de comercialización O la manera de buscar una buena sielva Exactamente De atraer Dile la verdad De atraer ganado A ese matadero No, no Usando el nombre de Dios en vano No, en vano no Utilizándolo para satisfacer la carne O más sencillo Eres quizás el speaker del anticristo No Para definir que eres Para saber si aquí te tiramos rayos No Manolo realmente no Yo practico la mejor religión que se llama ser buena persona Siempre lo predico a través de la red social Y a través de mi pensada tú sabes Y pongo a Dios como el centro de todo Amén Muy creyente El tema con la sielva Está complicado Está complicado Usted está soltero Usted está soltero No, tengo compromiso realmente Yo no soy casado pero tengo compromiso Pues con una mujer No, porque estamos en una época que no se sabe Ah, pero adiós Ahorita Es válida la pregunta Ahorita es como una pera ¿Tú puedes ser un desviado? No No, no, como un desviado Claro Soy una persona normal Normal Como tú me percibes en las redes He tenido mi notoriedad pero soy una persona normal En concubinato vives con la dama Eh, sí ¿Y por qué que tú lo piensas? Es como una relación No, es que con Manolo hay que pensar Es una relación piloto que tú tienes con ella Tú te estás robando la luz pero no has puesto contadores Exacto Exacto No, estamos bien, estamos formalizados ¿Por qué no formalizas con ella? ¿Qué se debe? Estamos bien Tú sabes que todo es un proceso ¿Por qué no te quieres casar con ella? No perdes lo dicho Todavía no te sientes seguro No, espérate No, en la vida hay etapas Estapas ¿Tú estás quemando esa etapa? Sí, realmente sí Estamos en el proceso de conocer Ella sabe que tú estás dando tu vueltica a la calle ¿Verdad? No, yo no la tuve Y la etapa de besar por ser famoso ¿Cómo va eso? ¿Sabes qué pasa? Es que si yo fuera una persona, ¿cómo te digo? Mujeriego O estuviera aprovechando la fama para eso No tuviera coherencia con el discurso que yo predico Hoy está José ¡Ah, dale un consejo a José! ¡Ah, bueno! Yo hablo mucho, si tú te fijas El que sigue mi contenido sabe que yo predico mucho Lo que es la lealtad, la buena vibra ¿Tú me entiendes? Entonces, como que no coincide Que yo ande muereando Y en las redes predique otra cosa ¿Te ha traído choque con fanáticos religiosos? Al contrario Tengo muchos de mis seguidores que son religiosos Incluso me siguen muchos pastores Porque ellos entienden que el discurso que yo tengo a través de las redes Es un discurso que fomenta Tírame otro de lo que tú te recuerdes Uno que yo me recuerde Bueno, uno que se hizo bien famoso Es, yo digo Cuando vayas a escribir la lista de tus amistades Acuérdate de escribirla con lápiz Más adelante del tiempo te dirá por qué No te pongas a venda con gente Acuérdate que Jesucristo anduvo con doce Y al final cargó su cruel solo ¿Entiendes? Algo más o menos por ahí Sí, muy bien Los psicólogos reales Están como que escritos Sí, también Pero que yao No, al contrario Dándomela por los mensajes que yo doy Tú sabes Porque se me da de manera muy natural El tema del liderazgo Es algo que yo vengo cultivándolo desde muy jovencito Sí Y creo que la mezcla entre lo que yo me dedico Que soy vendedor de muebles y eso Vendedor informal Ok Y un conocimiento académico que tengo Esa mezcla creo que es lo que ha dado fruto Al producto de lo que yo soy ¿Cuál es el proceso para escribir los consejos? Tú te sientas ¿Cuántos consejos tú haces a la semana? ¿Tienes días específicos? ¿Ores específicas? Te lo robas Habla mucho de la estructura ¿Lo copia en algún otro? Sí Depende Porque por ejemplo ¿Te inspiras? Sí La mayoría de mis videos Están inspirados en vivencias mías Hay otros que no Que tú sabes que un día se te agotan las ideas Y tú tienes que Haz un plagio Te roba uno No, no, no No te lo roba No te inspira No, no Yo puedo ver por ejemplo Algo de seguido Algo de seguido Manolo No es así Es pregunto No, pero tú no estás firmando Está firmando Es pregunto Es firmando Maldito Es que déjole el símbolo al final Exacto Le dice a Siri Oye Siri Frases de pajaritos volando Está bien Arranca Siri No, es que me sobran muchas Porque tengo muchos seguidores que me sugieren Y me dicen Mira, me está pasando tal cosa O me gusta tal frase Me gustaría que la implemente en un video Y pues yo le adapto a mi contenido Porque oye bien Algo muy interesante que pasa Y es Que no es la frase Porque yo he utilizado frases Que ya son populares en las redes Pero es como yo la digo Exacto Es el concepto que yo le doy A lo que a la gente le gusta Tú das mucho consejo en las redes A tu prometida ¿Cuál consejo tú le daba a él? Bueno, realmente sí Le he llevado por buen camino Pero es Es un tema Y de los consejos que tú Es tremenda ella No Es rico Por favor Yo lo entendí así Este programa tiene como honor No tocar la vida privada De los invitados Bien Gracias Manolo De esos consejos que tú das ¿Cuáles tú no sigues? De lo que tú has dado No, hay consejos que no los sigues Realmente Exacto Dino uno Uno que sí yo siga Yo sigo Todo lo que sea Un contenido positivo O sea, todo lo que sea Contenido de liderazgo De positivismo Porque eso es lo que me caracteriza a mí Esa chispa Que yo le doy a los Ese empuje Porque la gente Espera mi video Todos los días por la mañana Para iniciar como el día ¿Uno diario tú tiras? He tenido que Canalizar el contenido Tú sabes Antes sí Cuando inicié Hacía un video diario Pero ya lo he tenido Que canalizar Porque me ha hecho Siento que me ha hecho daño En algún momento Porque se ha viralizado Tanto el contenido El otro día me paré en San Pedro Por ejemplo Un parador a comprar algo Y un tipo se desmontó Me abrió el brazo Me dijo Loco, tú me tienes alto Donde quiera Después me abrazó Y me dijo No manito, mentira Es la gente contigo Y por eso que usted frena No, he tenido que Canalizar el contenido Porque Tú sabes que te puede Calendarizarlo Calendarizarlo O sea Sí Sí, porque Dosificarlo Boli, tú sabes que las redes Van muy rápido Por eso tú te puedes convertir En un producto desechable Con facilidad Y te dirías perdurar Entiende Entonces hay que tratar de uno Irlo dando de manera De manera paulatina Oye, va muy bien Yo te voy a dar un consejo Dímelo Trata de estudiar Algo que tengan que ver con eso O sea, no tiene que ser licenciatura Puede ser coaching De liderazgo Hay muchos cursos online gratis Porque ya Dios te dio Te está indicando el camino Te lo está indicando Ahora es como tú dices Es perdurar Sí Entonces para eso Tienes que prepararte obligado Sí, sí, claro Que nadie sabe Si en uno o dos años Tú estás dando charla Sí, me lo han recomendado Sí, es verdad Pero estudialo Eso tiene un método Tania Baez Sigue a Tania Baez Tania Baez Comenzó eso hace unos años Y fue así Y fue la mejor speaker Que hay en Latinoamérica Con charla Y ella comenzó aconsejando A sus amigas Claro Fue así que comenzó Entonces tómalo en serio Que ahí Que nadie sabe Si Dios te está usando Como instrumento Para ayudar mucho Mira, pero tú has tenido Y toda la cámara para él Para que cierre ahí Con el consejo Que más te gusta Que tú has hecho Que tú has hecho El que más te gusta El que más me gusta ¿Te puedes hacer un intro? No, el más viral Déjame hacerte un intro Dale Dale un intro El mismo intro Para toda la El recicla el intro Dale Yo tengo uno que dice Nunca trates de hacerme daño Que papá dio loco conmigo Te lo digo Porque tú apostabas a mí Y cuando perdí Te vi cobrando Por eso es que yo trato De no hacer Amigos de todo el mundo Porque entendí Que entre menos gente Menos problemas Entonces ya más o menos Por ahí va ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!